hola qué tal amigos bienvenidos a otra emisión más el día de hoy les voy a presentar una pequeña modificación para poder conectar una llanta de lego a cualquiera de estos servomotores de los tradicionales de 180 grados o de los de rotación continua 360 tanto para la marca futaba tower po o nuestro famoso de s04 qué es lo que necesitamos para poder adaptar sin tener que hacer tanto ensamble por decirlo así bueno primero necesitaremos nuestra estrella conectora la que trae por default cualquiera de nuestros servos y necesitaremos esta pieza estas dos piezas las vamos a tratar de unir que quede en el centro la cruz y a sus alrededores verán que si cuadran los orificios de nuestra estrella con nuestro círculo esta pequeña rueda polea de lego la tratamos de atornillar y nos va a quedar algo así a ver si se logra enfocar aquí están los tornillos por aquí atrás salen ahí se ven los tornillos aquí están ok una vez que tenemos esto ya están unidos las dos piezas lo que necesitamos ahora adaptarse y ya tenemos el primer cople dependiendo que lo que quieran ustedes realizar podrían ponerle el eje y éste ya puede girar pero queremos conectar las llantas así que le vamos a hacer una pequeña modificación otro igual de los que son para poleas y vamos a ocupar unos pines de lo mismo de lego le vamos a poner por los extremos noten que ya queda con más fuerza porque están a la misma medida y los tornillos que le pusimos no le están interfiriendo están en los extremos contrarios para tener más fuerza vamos a poner una cruz un pin que es cruz esto va a hacer que tenga mayor no quiere pasar voy a quitarle un poquito ahí ya está hay que centrarlo ahí está no lo puse centrado así que no entraban los orificios ya quedó tenemos nuestros tres pines conectores ya está más resistente podemos atornillar antes de poner este atornillar lo que es nuestra cruz o estrella para que quede ya más fijo a nuestro servomotor y ya le podemos poner las llantas que queramos tienen buen agarre podemos ponerle más pines conectores pero tengan cuidado de que no le molesten a estos tornillos que son los que están agarrando con firmeza a nuestra estrella del servo podemos poner un eje como el principio y colocárselos directo a las llantas en este caso tengo un eje largo pero podría estar más cerca podría estar más cerca ya se atoró el grane es una forma sencilla sin utilizar tantos aditamentos que hay por ahí en internet para poder hacer coples con nuestros servomotores ya sea de rotación continua o de 180 grados en sus diferentes versiones si con un poco de creatividad verán que si les va a funcionar bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño vídeo es para una de las preguntas que me hicieron de cómo podíamos acoplar una llanta de lego a uno de estos servomotores de una manera sencilla sin tantas piezas y espero que les haya gustado nos vemos en siguientes emisiones hasta la próxima